No siempre fue un mar salado. Si perforamos allí, es decir, si tomamos sedimentos del fondo y llegamos con un tubo a las capas del periodo novoxino, que es cuando era de agua dulce, veremos que el agua de los poros es simplemente dulce. Y se conservó de esa forma. Muchos lo consideran el centro del diluvio universal. El agua fluía en esta cascada a un volumen de 50 kilómetros cúbicos por día. Esto significa que el nivel del agua subía 15 centímetros diariamente. Los antiguos humanos que huían de este diluvio pudieron haber dado origen a antiguas civilizaciones. Tiene falanges de los meñiques amputadas y una trepanación simbólica en el cráneo. El aspecto de estas personas muestra características europeas muy marcadas, como un rostro perfilado y huesos nasales prominentes. Esas profundidades están llenas de sustancias mortales. En 1927, cuando ocurrió el terremoto de Crimea, el Mar Negro ardió cerca de Tarkankut, como una antorcha de hasta 500 metros de altura. Ciencia sensacional, el misterioso Mar Negro. Estamos muy acostumbrados a este mar. Son el sol, las playas, montañas, palmeras, gaviotas, el aire y el agua. Llegamos de vacaciones y descansamos tranquilamente en sus orillas. Y no esperamos en absoluto que en realidad este mar esté lleno de misterios, enigmas peligrosos e hipótesis históricas sensacionales. Capítulo 1 El Mar Negro Antiguo lago de agua dulce Y se convirtió en este mar negro al que estamos acostumbrados hace muy poco tiempo. Hace apenas 8,000 años, el Mar Negro probablemente era un lago de agua dulce y el nivel del agua era mucho más bajo que ahora. ¿Por qué de repente el Mar Negro se convirtió en un lago? Es una pregunta muy interesante. La cuestión es que en la era glacial, y estamos hablando del máximo de la era glacial, el nivel del océano bajó significativamente. La evidencia de esto son los materiales de perforación. Nosotros mismos realizamos investigaciones con material de perforación en el Mar Negro y en los núcleos de las perforaciones vimos que en ese momento existía tierra en la plataforma. ¿Por qué los científicos creen que este lago era de agua dulce? No es fácil medir la salinidad del agua que existía hace 8,000 años. Pero los hidrobiólogos investigaron restos de organismos que se encuentran bajo el antiguo lecho del Mar Negro y encontraron algunos rastros de moluscos de agua dulce. La fauna que tiene la edad correspondiente lo indica y con ella se establece aproximadamente la fecha en que existió aquí un cuerpo de agua dulce. Esa fauna se encuentra en los sedimentos del fondo del periodo correspondiente. La recolectamos, la identificamos y en consecuencia la asignamos a un grupo ecológico específico. Conociendo las condiciones de existencia de la fauna actual, podemos decir qué condiciones existieron en ese momento. Por ejemplo, existe un molusco llamado dreicena. En este mapa se muestra dónde se encuentran los restos del molusco de agua dulce dreicena en la plataforma actual del Mar Negro, que vive a poca profundidad. Y dado que estos moluscos viven cerca de la costa, se puede suponer que su distribución aproximadamente traza la línea costera de ese lago de agua dulce, que fue el Mar Negro hasta hace poco. Observen. Crimea no era una península. El Mar de Azov no existía en absoluto y una enorme parte noroeste de la plataforma, adyacente a las costas de las actuales Ucrania, Rumania y Bulgaria, era tierra firme. Los geólogos tienen sus propios datos que confirman la existencia de este lago de agua dulce. Todo esto se refiere principalmente a la parte noroccidental, donde el Mar Negro es poco profundo. Y allí está la plataforma del Mar Negro. Esa plataforma es realmente muy interesante. Si perforamos allí, es decir, si tomamos sedimentos del fondo y llegamos con un tubo a las capas del periodo novoxino, que es cuando era de agua dulce, veremos que el agua de los poros es simplemente dulce. Y se conservó de esa forma. Resulta que en la antigüedad, el agua dulce se filtró desde arriba en las grietas de las capas impermeables en el fondo del mar. Luego, estas grietas se llenaron de arcilla y sedimentos del fondo, y el agua dulce permaneció en ellas, señalando a los científicos modernos que el mar alguna vez fue de agua dulce. Pero si todo esto es cierto, no solo los moluscos de agua dulce vivían en el agua dulce, sino que toda la fauna era de agua dulce. Es decir, eran organismos fluviales y lacustres. Así que toda la biología del mar negro hace 8000 años estaba adaptada al agua dulce. Entonces, ¿de dónde vinieron los peces marinos como la caballa o el salmonete rojo, las medusas y los delfines? Resolveremos este enigma un poco más adelante. Pero por ahora, aquí hay otro hecho sorprendente. El nivel del mar negro fue mucho más bajo hasta hace poco tiempo. En el fondo del mar negro se han conservado antiguos cauces de los ríos que desembocan en él. Un paleocauce no es más que la continuación de los cauces de los ríos actuales. Son claramente visibles, por ejemplo, el paleocauce del Nieper, el paleocauce del Danubio. Estos, más allá de la línea actual de la costa, se extienden bajo el agua en forma de ramificaciones que corresponden a lo que vemos en la costa hoy en día, solo que todo está bajo el agua. Y estos cauces son sencillamente cauces submarinos o paleocauces que, de hecho, fueron cauces en algún momento. Así es como los científicos reconstruyen aproximadamente los antiguos cauces del Don, el Nieper, el Niester y el Danubio hasta una profundidad actual de 100 metros, es decir, hasta el punto donde hace 8,000 años estaba la línea costera. Y aquí no se puede dejar de señalar que a lo largo de las orillas de los grandes ríos que proporcionaban agua dulce y abundante pescado, a la gente de la época del Paleolítico Superior le gustaba mucho asentarse. Esta época de desarrollo humano termina aproximadamente en los mismos tiempos que estamos discutiendo, hace 8,000 años. Por lo tanto, es probable que las áreas de la plataforma noroccidental del Mar Negro que ahora están bajo el agua estuvieran habitadas por nuestros antepasados. Hace 8,000 años, el Mar Negro era un lago de agua dulce y la orilla de ese lago estaba aproximadamente a 100 metros por debajo de la orilla del Mar Negro que conocemos. Surge entonces la pregunta, ¿cuándo y cómo se convirtió el Mar Negro en el mar que conocemos hoy en día? Capítulo 2 ¿El Mar Negro, lugar del diluvio? Este capítulo está lleno de misterios que aún no se han resuelto completamente. Por lo tanto, al familiarizarnos con los puntos de vista en competencia, no olvidemos que todo esto son hipótesis científicas y cada una construye su propio modelo para describir mejor los hechos observados. En general, así es como se desarrollan todas las ciencias naturales. Entonces, la primera hipótesis es el diluvio catastrófico. Los partidarios de este punto de vista creen que hace unos 7,500 años el Mar Negro estaba separado del Océano Mundial, del Mar de Mármara y del Mar Mediterráneo por la barrera del Bósforo. Además, el nivel del agua en el lago de agua dulce del Mar Bósforo era mucho más bajo que en el Océano Mundial y ocurrió una catástrofe, probablemente de carácter geológico, algo así como un terremoto muy fuerte. El estrechoísmo del Bósforo se rompió. En el área de la actual ciudad de Estambul se formó el Estrecho del Bósforo y un torrente de agua salada del mar sin precedentes fluyó hacia la cuenca del Mar Negro. Hace 7,600 años, el nivel del mar mediterráneo era más bajo que ahora. Y un día ocurrió un terremoto. Este terremoto rompió una parte de la roca y se derrumbó una cascada. La cascada era tan poderosa como aproximadamente 200 cataratas del Niágara. El agua fluía en esta cascada a un volumen de 50 kilómetros cúbicos por día. Esto significa que el nivel del agua subía 15 centímetros diariamente. Allí, en la parte noroccidental, en ese momento crecían cedros, pinos, vivianosos, linces, zorros. Había también un gran pantano y una enorme llanura. Y el agua avanzaba 400 metros por día. Esas personas que vivían en el área que hoy en día es Bulgaria o en el área de Turquía donde habían grandes asentamientos, ahora todo eso está a una profundidad de 95 metros. Todo esto fue inundado rápidamente. La gente huyó de ahí. Conviene reconocer que esta imagen es aterradora. Si todo ocurrió de esta manera, para las personas que habitaban la actual plataforma noroccidental del Mar Negro, fue un verdadero diluvio bíblico. O tal vez fue el prototipo del relato bíblico del diluvio. Este misterio está por delante de nosotros. Mientras tanto, examinemos qué hechos de investigación pueden confirmar esta catástrofe cuya magnitud es difícil de exagerar. Una cascada con un volumen de 50 kilómetros cúbicos por día. Para comparar, el río más caudaloso del mundo, el Amazonas, lleva al océano sólo 20 kilómetros cúbicos de agua por día. Es decir, desde el relativamente estrecho mar de Mármara, según la hipótesis propuesta, se vertieron en la cuenca del Mar Negro dos veces y media la cantidad de agua del Amazonas en un año. ¿Cómo se puede confirmar esto? Algunos eólogos encuentran evidencia de este escenario, pero señalan los límites de tiempo de esta inundación con mucha más cautela. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando se levantaron los sedimentos cerca del Bósforo, muchos de ellos estaban muy brechados, es decir, no estaban dispuestos uniformemente, sino que habían sido muy perturbados por el flujo de agua. Vemos cómo el agua fluyó desde este estrecho y fue un evento catastrófico. Sin embargo, aquí se debate cuán rápido ocurrió. Las estimaciones varían un poco. Algunos dicen que fue realmente un evento catastrófico, ocupando apenas unos pocos años, es decir, prácticamente en la memoria de una generación. Otros hablan de miles de años. En general, es difícil resolver esta cuestión porque la precisión de los métodos que utilizamos simplemente no es suficiente. Y junto con esta agua, llegaron especies del Mediterráneo. Aquellas que sobrevivieron en esta agua ligeramente dulce y fueron ellas quienes poblaron el Mar Negro. Los defensores más conocidos de la teoría del diluvio catastrófico del Mar Negro fueron los investigadores estadounidenses William Ryan y Walter Pittman de la Universidad de Columbia. Según su punto de vista, así eran los mares de Mármara y Negro antes y durante la inundación. Basándose en datos que en su mayoría ya conocen, a fines de la década de 1990 publicaron un libro con un título bastante sensacional. El diluvio de Noé. Nuevos descubrimientos científicos sobre el evento que cambió la historia. Su entusiasmo fue respaldado con fervor por el oceanógrafo Robert Ballard. Al menos, ya se había hecho famoso con una sensación confirmada. En 1985, descubrió los restos del Titanic en el fondo del Océano Atlántico. Ballard investigó un supuesto asentamiento sumergido en las costas del norte de Turquía utilizando robots submarinos. Encontró numerosos artefactos que demostraban que la gente vivía en ese lugar. Pero no encontró ninguna evidencia clara de que esto ocurriera hace 7500 años cuando el aumento del agua fue catastróficamente rápido. Sin embargo, Ballard apoyó la teoría del diluvio en sus publicaciones. Desde entonces, se han encontrado numerosos asentamientos sumergidos en la cuenca del Mar Negro. Por ejemplo, la antigua ciudad portuaria griega de Acra, en el extremo sur del estrecho de Kerch. El canal de televisión Nauka realizó un documental sobre ella titulado Acra, la Atlántida de Crimea. Esta ciudad fue abandonada por sus habitantes aparentemente de manera repentina. Se dejó prácticamente todo el menaje del hogar. Sin embargo, esto no puede confirmar la teoría del diluvio de Crimea, ya que Acra estuvo habitada desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo y, al parecer, se hundió debido a procesos tectónicos locales. Segunda hipótesis, inundación lenta. Primero, es importante recordar que hace unos 12.000 años terminó la última gran glaciación. Durante el periodo glacial, enormes masas de agua estaban concentradas en la Tierra en forma de hielo, por lo que el nivel del océano global era significativamente más bajo. El material de estudio del Mar de Mármara muestra que durante la última glaciación, el Mar de Mármara también era un lago. Esto significa que no había conexión entre el Mar de Mármara y el Mediterráneo y mucho menos había conexión entre el Mar de Mármara y el Mar Negro. Pero los glaciares comenzaron a derretirse. Sus aguas llenaron todos los cuerpos de agua disponibles. Naturalmente, los cuerpos de agua con la mayor cuenca de captación se llenaron más rápidamente. Y la cuenca más grande entre todos los grandes cuerpos de agua cercanos al Mar Negro es, por supuesto, el Mar Caspio, que actualmente abarca más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Al final de la última glaciación era mucho más extenso. Dado que el Mar Caspio es un cuerpo de agua lacustre, su equilibrio hídrico y su nivel dependen de los componentes del balance hídrico. Así, cuando comienza la degradación del último glaciar, lo que significa que el glaciar de la cubierta se está derritiendo y el permafrost, ubicado en una vasta área de la llanura de Europa Oriental, también se derrite. El nivel del Mar Caspio aumenta significativamente. Este nivel ascendió hasta 45 metros sobre el nivel del mar, mientras que actualmente está a 28 metros por debajo. Cuando el Mar Caspio alcanzó el umbral de desbordamiento del Manich, comenzó a descargar sus aguas en el Mar Negro, formando el llamado Estrecho de Balinsk, que conectaba el Mar Caspio con el Mar Negro. El Mar Caspio vertió su exceso de agua en la cuenca del Mar Negro. Sin embargo, el nivel del Mar Negro no podía subir mucho porque el umbral del Bósforo es bajo. Debido a la existencia del Estrecho del Bósforo, independientemente de cuánto subiera el nivel del Mar Negro, las aguas se descargaban en el Mar de Mármara y, posteriormente, en el Mediterráneo. Hay pruebas geológicas de este desbordamiento. En el Mar de Mármara encontramos sedimentos con moluscos y microfauna que habitaban en el Mar Negro. Esto puede resultar confuso para cualquier persona. La primera hipótesis es el rompimiento catastrófico de agua salada del Mar de Mármara al Mar Negro. La segunda hipótesis es el llenado del Mar Negro y el Mar de Mármara con agua dulce del Caspio. Ambas hipótesis tienen argumentos experimentales, pero esto es algo que ocurre en la ciencia. La hipótesis del diluvio del Mar Negro de Milrayan se basa en materiales de investigaciones en los barcos del Instituto de Oceanología establecidos aquí en Rusia y el supuesto descubrimiento del diluvio hace 8000 años en el Mar Negro, que luego no se confirmó del todo, pues resulta que se equivocaron un poco en el tiempo y en el lugar de los hechos. Eso hay que tenerlo en cuenta también. El epicentro del diluvio no fue el Mar Negro como tal, aunque también se vio afectado, sino el Mar Caspio. Esto, por supuesto, desaría todos los estudios y cálculos hechos hasta la fecha sobre el tema. Luego se publicó otro libro, El problema del diluvio del Mar Negro, con un gran número de autores involucrados. En este libro se discutieron los pros y los contras de esta hipótesis. Estos debates continuarán en la geografía por mucho tiempo y es posible que las dos hipótesis contradictorias se unan en una tercera, ya que parten de un hecho aceptado por todos. El Mar Negro, al final de la última glaciación, era un lago de agua dulce con un nivel de agua mucho más bajo que el actual. En resumen, hubo dos eventos muy opuestos, el aumento del nivel del océano global y un evento tectónico. Luego debemos elegir, si hablamos de un evento catastrófico, es sin duda tectónico. Si hablamos de una salinización gradual del Mar Negro, se debe al aumento del nivel del océano global. Sin embargo, la hipótesis del Mar Caspio no explica por qué el Mar Negro se volvió salado, si ya era un lago de agua dulce y recibió una gran cantidad de agua dulce del Caspio, tanta que se desbordó a través del Bósforo hacia el Mar de Mármara. El intercambio de agua a través del Bósforo es muy complejo. Afortunadamente, los científicos pueden observarlo hoy en día. Estas observaciones muestran que en la parte superior del Bósforo, el agua menos salada del Mar Negro fluye hacia el Mediterráneo, mientras que en la parte inferior, el proceso es inverso. El agua más salada del poco profundo mar de Mármara se desliza hacia la cuenca profunda del Mar Negro. Hay dos corrientes, una hacia un lado y otra hacia el otro. Sin embargo, la corriente desde el Mar Negro es obviamente mayor, ya que en él desembocan varios ríos que aportan más agua de la que se evapora de la superficie del Mar Negro. Pero el agua que desemboca es dulce, mientras que la que sale es salada. Esto significa que se mezcla un poco y arrastra consigo parte del agua salada. Como el agua salada es más densa, debe reemplazar el agua que se transporta a través del mismo estrecho. Capítulo 3 El diluvio del Mar Negro ¿Dónde se fueron las personas? Independientemente de la velocidad y la dirección en que se llenara el Mar Negro con agua al final de la última glaciación, es evidente que vastas áreas habitables a lo largo de los paleocauses de los ríos Don, Nieper, Niester y Danubio estaban seguramente pobladas. La región del Mar Negro es una de las zonas más antiguas de asentamiento humano, con las dos ramas más conocidas de la humanidad, Homo sapiens y los más antiguos neandertales. Hay muchos yacimientos en el norte del Mar Negro que datan del Paleolítico Medio, el Paleolítico Superior y el Paleolítico Final. Es decir, esta región fue ocupada por los antecesores o más bien los predecesores de los neandertales y sapiens. Así que en el Paleolítico Temprano también había presencia humana en esta región. No podemos afirmar con certeza si se trataba del hombre de Heidelberg o de otras formas, pero sin duda era una región habitada por humanos. Las fronteras entre el Paleolítico Superior o Mesolítico y el Neolítico Temprano coinciden precisamente con el final del último período glacial. Esto ocurrió un poco antes de nuestro hipotético diluvio del Mar Negro. Sin embargo, los arqueólogos están seguros de que el glaciar no llegó a la región del Mar Negro y que a los antiguos habitantes les resultaba cómodo vivir tanto en las costas como en los cauces de los ríos. El comienzo del Holoceno fue una época muy compleja porque fue un período de derretimiento de los glaciares que no fue uniforme sino fluctuante. Muchas áreas se volvieron inhabitables. Sin embargo, la región del norte del Mar Negro, especialmente las áreas con algunas elevaciones, continuó siendo habitada o fue nuevamente poblada. Un ejemplo es el famoso sitio funerario de Mursak-Kova de la época mesolítica donde se encontraron restos de un hombre y una mujer enterrados juntos. La joven mujer presentaba signos de alguna actividad relacionada a un ritual de algún tipo y tenía las falanges de los meñiques amputados y una trepanación simbólica en el cráneo. El aspecto de estas personas muestra características europeas muy marcadas como un rostro perfilado y huesos nasales prominentes. Su origen estaba vinculado a poblaciones europeas más antiguas. Antes de que la plataforma continental del Mar Negro se inundara, estas tierras debieron ser ideales para el desarrollo de civilizaciones. Algunos especialistas comparan las condiciones con las del Valle del Nilo o Mesopotamia. Numerosos ríos se desbordaban durante las inundaciones estacionales, dejando tras de sí suelos fertilizados. Esto pudo haber estimulado el desarrollo de la agricultura, la sedentarización y las artesanías. Está claro que el aumento del nivel del mar en más de 100 metros, independientemente de la rapidez con la que ocurrió, fue un evento catastrófico para los habitantes de la plataforma. Los supervivientes debieron huir rápidamente, desplazándose cientos de kilómetros hacia el noroeste. Los arqueólogos de los balcanes asocian la evacuación de las tribus del mar negro con el surgimiento de culturas neolíticas avanzadas en el noroeste de la región del mar negro, como la cultura de barna en bulgaria, la cultura de jamangia en rumanía y la misteriosa cultura de vinca en serbia. ¿Es posible establecer una conexión objetiva entre los habitantes neolíticos del oeste del mar negro y los pueblos que huyeron del fondo del mar negro? Hubo un proyecto tanto científico como popular que empleó equipos de inmersión profunda y efectivamente encontró rastros de la presencia humana en esa zona de la plataforma. Esto no es sorprendente. Es lógico que la gente de esa zona tuviera que irse a algún lado. Y todas las costas debe decirse que especialmente para el neolítico las orillas de cuerpos de agua dulce eran lugares predilectos para asentamientos humanos. Así que en teoría el área más afectada fue el oeste del mar negro donde predomina las áreas bajas y planas. Grandes extensiones de tierra se sumergieron bajo el agua. Sin embargo, no se puede afirmar que durante ese tiempo en el sur o el este de Europa se observe una ola migratoria basada en datos paleoantropológicos. creo creo que es prematuro hacer afirmaciones definitivas porque aún no tenemos un sistema de pruebas bien fundamentado ni materiales procedentes debajo de esta masa de agua. Los arqueólogos subacuátricos se encargan de estudiar los artefactos procedentes de las profundidades. Trabajan muy activamente en el Mar Negro, cuyo fondo es como una enorme caja fuerte en la que cada época, civilización y pueblo han dejado algo. Recuperar estos artefactos es una tarea extremadamente difícil. De los materiales arqueológicos, el más común es la cerámica, que es resistente al entorno agresivo del agua marina. Sin embargo, también encontramos estructuras que no podemos levantar, como edificaciones completas. Aunque no hemos procesado todo el material arqueológico, por ejemplo, hay restos de los siglos VIII y IX. También hemos encontrado monedas de periodos más recientes en esta temporada de búsqueda subacuática. Los arqueólogos subacuáticos encuentran principalmente restos de la antigüedad tardía y la Edad Media, y no existe hoy en día un plan científico sistemático para explorar las costas y valles de ríos sumergidos bajo 100 metros de agua. Una hipótesis es que el proceso del diluvio fue catastrófico, pero también pudo ser un proceso prolongado. No podemos afirmarlo con certeza. En nuestras investigaciones subacuáticas encontramos objetos como herramientas de piedra de periodos prehelénicos. Estas investigaciones deben ser interdisciplinarias, involucrando a oceanólogos, paleobotánicos y arqueólogos en conjunto. es algo que se puede y se debe hacer. Está claro que el costo de estas investigaciones es comparable al de una planta nuclear. Probablemente un consorcio internacional debería llevarlas a cabo, ya que todo está cubierto de sedimentos y oculto en el fondo a 100 metros de profundidad. Hacer una excavación al azar y encontrar un fragmento de cerámica mesolítica es menos probable que encontrar una aguja en un pajar. Capítulo 4 ¿El Mar Negro como escenario del diluvio universal? Todo parece muy lógico. La cuenca del Mar Negro está cerca de los focos de civilización más antiguos. Asia Menor, el Medio Oriente, las islas del Mediterráneo y Grecia, Mesopotamia e incluso Egipto no está tan lejos. La noticia de la rápida inundación de la cuenca habitable del Mar Negro debió haberse difundido por toda la región en pocos cientos de años, lo que en la época neolítica es casi una velocidad telegráfica. Miren qué similares son los mitos. La historia bíblica del diluvio es bien conocida y es notable que el monte Ararat, donde según la tradición llegó el arca de Noé, está muy cerca del Mar Negro. Hay una historia similar en la mitología griega como el diluvio de Deucalión, cuando Deucalión y su esposa Pirra navegaron en un cofre durante nueve días y noches sobre la tierra inundada y desembarcaron en el Parnaso. El relato sumerio del diluvio es casi idéntico al bíblico. El rey Siusudra construyó un gran barco para salvar a su familia y a todos los animales. Después de seis días de navegación, llegó a la cima del Nisir, que los sumerios identificaban con el Ararat. Parece que los autores de la hipótesis del diluvio del Mar Negro encontraron un prototipo histórico real para estas leyendas. Pero surge la duda, ¿es realmente un gran descubrimiento? No, por muchos motivos. En primer lugar, ese diluvio ocurrió alrededor del sexto milenio antes de Cristo, mientras que los textos más antiguos que describen el diluvio datan del cuarto milenio. Un argumento más significativo es que en las excavaciones de las ciudades de Mesopotamia se encuentran capas de sedimentos depositados por inundaciones, lo que sugiere que las inundaciones reales que podrían haber inspirado el mito ocurrieron en periodos históricos importantes. Cabe recordar que las leyendas sobre un gran diluvio están presentes en casi todas las culturas del mundo. Existen en India, China, América Central, y finalmente incluso entre los aborígenes australianos que se cree que colonizaron su continente hace unos cincuenta mil años. Es poco probable que enviaran un mensajero para investigar los problemas de inundación en el Mar Negro. ¿De dónde viene entonces esta universalidad del mito? ¿Hubo un diluvio que afectó a toda la humanidad? Hay una hipótesis al respecto. El último período glacial afectó prácticamente a todo el planeta. Aunque no hubo glaciaciones en todas las superficies terrestres, todas las montañas estaban cubiertas por poderosos glaciares que comenzaron a derretirse rápidamente hace unos doce mil años. nos propusimos comparar los datos de la paleogeografía con los textos de la Biblia, el Avesta, el Rigveda y otros libros sagrados. Resultó que coinciden y se confirman mutuamente. Esto significa que los datos de las ciencias naturales y los datos de estos, digamos, mitos, concuerdan a la perfección. Se revela que la memoria humana se extiende hasta unos doce o dieciséis mil años atrás y todo esto se mantuvo hasta que se registró por escrito. Fue entonces cuando propuse una hipótesis que no llamé diluvio universal, ya que es muy tajante, sino algo llamado la era de las inundaciones extremas. Estas inundaciones cubrieron un total de diez millones de kilómetros cuadrados del norte de Eurasia y tuvieron análogos en América. Por lo tanto, la conclusión científica preliminar es la siguiente. El diluvio del Mar Negro, independientemente de la velocidad a la que ocurriera, es la parte final de un diluvio casi universal que cubrió la Tierra al final del último período glacial. Pero los misterios no revelados del Mar Negro no terminan ahí. Capítulo 5 El Mar Venenoso El Mar Negro es muy profundo. Su profundidad máxima supera los 2,200 metros. Es un relicto de una antigua falla geológica. El Mar Negro comenzó entonces a formarse hace aproximadamente de 125 a 100 millones de años atrás, pero entonces era tan solo una cuenca continental. La formación del Mar Negro está relacionada con el desplazamiento del microcontinente turco que se separó de Europa unos 200 kilómetros, creando una zona de estiramiento y se formó una cuenca profunda. Y a profundidades inferiores a 150 metros, este mar es prácticamente muerto. En toda la columna de agua hay sulfuro de hidrógeno disuelto, un gas que da a los huevos podridos su inconfundible olor. En este sentido, es un cuerpo de agua único aunque peligroso, ya que por debajo de los 150 a 200 metros no hay oxígeno. El Mar Negro es el objeto más único y conocido debido a que es relativamente pequeño y muy profundo. Incluso hay un término científico para todo esto, la eucinización que es la contaminación por sulfuro de hidrógeno. Eucino es el nombre griego del Mar Negro. Y nuevamente surgen disputas científicas, esta vez sobre el origen de esta contaminación por sulfuro de hidrógeno. Existe la teoría de que es una consecuencia del catastrófico llenado de la cuenca del Mar Negro por una cascada de agua salada a través del estrecho del Bósforo que podrían haber ocurrido hace 7600 años. En vastas áreas que fueron inundadas rápidamente, había una gran cantidad de organismos vivos que murieron y comenzaron a descomponerse rápidamente. ¿De dónde viene el sulfuro de hidrógeno? ¿Qué ocurrió? Simple, se llenó de agua salada. ¿Y luego qué? Según la hipótesis de Ryan y Pittman, biólogos estadounidenses de la Universidad de Columbia, en su libro El diluvio de Noé, o el evento que cambió la historia, cuando toda esa agua salada finalmente llenó la cuenca, que antes era de agua dulce, como hemos visto, todo lo que vivía en el fondo y en la columna de agua, peces como los esturiones de hasta 9 metros de largo y 2 toneladas, o los bagres gigantes de 6 metros que ocupaban esas aguas, murieron de inmediato por la abrupta entrada de agua salada en su entorno. Pero si calculamos la descomposición de la vida orgánica del fondo marino y de las capas superiores del agua, por mucha vida que hubiera, difícilmente sería suficiente para contaminar con sulfuro de hidrógeno cientos de miles de kilómetros cúbicos de profundidad marina. Por lo tanto, aunque el diluvio pudo haber contribuido a este proceso, su causa principal puede ser otra. La cuestión es que mares de este tipo y el Mar Negro, incluso antes de ser el Mar Negro que conocemos, ya tenían características similares. Todos estaban mal conectados con el Océano Mundial. Tenían profundos abismos y a veces, o incluso constantemente, sufrían de contaminación por sulfuro de hidrógeno. En sus sedimentos encontramos capas repletas de peces, evidencia de mortandades masivas provocadas por el sulfuro de hidrógeno. Eso nos da a entender que la vida marina pereció entera durante este proceso. es algo de lo que podemos estar seguros hoy en día. Debido a que muchos ríos desembocan en el Mar Negro y esta agua no se evapora rápidamente de su superficie relativamente pequeña, las capas superiores de agua se asemejan a un lago ligeramente salado de unos 150 metros de profundidad. Es en esta capa donde nadamos cuando estamos de vacaciones. Estas aguas están bien oxigenadas y en ellas viven todos los peces, delfines, medusas y plankton. Este lago fluye lentamente hacia el estrecho poco profundo del Bósforo, pero lo hace sobre el núcleo inmóvil de agua profunda que casi no se mueve y que tampoco tiene oxígeno. Durante decenas de millones de años, la materia orgánica muerta ha caído en este núcleo anóxico donde se hallaron los restos fósiles. En la zona donde hay oxígeno, los microbios lo utilizan para oxidar la materia, al igual que nosotros. Pero, ¿qué sucede en la zona sin oxígeno? Resulta que en el agua de mar hay otro oxidante, el sulfato, uno de los componentes principales del agua de mar. Los microbios pueden usar el sulfato para oxidar la materia orgánica en condiciones anaeróbicas, aunque no es tan eficiente como la oxidación con oxígeno. Es un proceso que sigue ocurriendo ininterrumpidamente, resultando en la formación de sulfuro de hidrógeno. Aunque las concentraciones de sulfuro de hidrógeno en el Mar Negro no son muy altas, el máximo es de unos 10 milimoles por litro. Esta cantidad es suficiente para disolverse bien en el agua, de modo que si la subimos a la superficie no liberará ningún tipo de gas venenoso, solo olerá. Nuestro sentido del olfato es muy sensible al sulfuro de hidrógeno, más que cualquier instrumento científico que podamos adquirir en un laboratorio especializado. Por eso creo que las personas están totalmente a salvo de que un evento como le sucedió a la vida marina de aquel momento se replique en ellos de alguna manera. Sabríamos que algo anda mal. Precisamente debido a la sensibilidad del olfato humano al sulfuro de hidrógeno, si esta capa subiera a la superficie, los balnearios del Mar Negro dejarían de existir. Nadie querría nadar en medio de un fuerte olor a huevos podridos. Afortunadamente, nos separan unos 150 metros de agua agradable, limpia, no muy salada y oxigenada. Pero ya hay un precedente de algo así. Según los recuerdos de algunos testigos del terremoto de Yalta de 1927, el mar ardió en llamas esa noche y el agua desprendía un olor insoportable a huevos podridos. Es decir, cuando el movimiento tectónico agitó este cóctel en capas, las burbujas del sulfuro de hidrógeno comenzaron a ascender, pero el sulfuro de hidrógeno casi no arde. ¿Qué ardió entonces en el Mar Negro la noche del 11 al 12 de septiembre de 1927? Hoy en día tenemos la respuesta. El Mar Negro emite constantemente metano desde el fondo, el mismo gas que arde en nuestras cocinas. Existe un mapa de la distribución de las emisiones de metano en el Mar Negro. Parte de este gas llega a la atmósfera e influye en el efecto invernadero global. En condiciones normales, esto no es ecológicamente peligroso. Pero existen casos en los que este metano es muy peligroso. Por ejemplo, en 1927, cuando ocurrió el terremoto de Crimea, el Mar Negro ardió cerca de Tarkankut. Ardió como una antorcha de hasta 500 metros de altura. Esto está completamente registrado. Yo mismo, investigando la costa de Georgia, encontré un lugar muy particular en Ochamchira, un llamado escape de metano y publiqué este trabajo en los informes de la Academia de Ciencias. Después de eso, los georgianos nos contactaron y nos dijeron que en ese lugar, antes de los terremotos, el mar ardía y es considerado durante milenios como el llamado del dioso Ochamchira. Así es. Existen estimaciones y las hemos hecho de que una gran liberación de metano en el agua causaría la pérdida de flotabilidad de los barcos. En el Triángulo de las Bermudas se considera que puede haber liberación de metano. Calculamos que si hay 30 litros de metano por metro cúbico, la flotabilidad de los barcos disminuye. El metano se libera desde el fondo del mar y también existe en forma de gas hidrato, que se asemeja a una sustancia gelatinosa. Ahora imaginemos que en el agua envenenada con sulfuro de hidrógeno se libera metano venenoso. ¿Es posible imaginar alguna forma de vida en este lugar? Así, hemos llegado al misterio más sorprendente del mar negro. En este entorno dos veces mortal del fondo, crecen formaciones parecidas a corales. Las investigaciones incluidas en nuestro departamento han demostrado que las áreas de descarga de los chorros de metano en el fondo, en la profundidad contaminada con sulfuro de hidrógeno se forman las llamadas construcciones metanotróficas de carbonato. Son como corales de hasta cuatro metros de altura. Estas construcciones se basan en que las arqueas construyen estas estructuras y el propio reactor en el que se realiza la quimiosíntesis es la propia estructura. En los mares donde hay escapes de metano, pero no hay sulfuro de hidrógeno, estas construcciones no existen. Es decir, debe haber tanto sulfuro de hidrógeno como metano. Así es como estas arqueas viven. Luego de todo lo visto aquí, esperamos que no hayan dudas sobre el por qué nombramos a este documental así. El Mar Negro, el más simple de todos, resultó ser realmente el mar más misterioso de nuestro planeta.